¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón azul es y mi piel no lavará siempre te querés ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón azul es y mi piel no lavará siempre te querés ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón azul es y mi piel no lavará siempre te querés ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón azul es y mi piel no lavará siempre te querés ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón azul es y mi piel no lavará siempre te querés ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cuánto queda? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón azul es y mi piel no lavará siempre te querés ¿Cómo no te voy a querer? 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 Si mi corazón azul es y mi piel no lavará siempre te querés ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Gracias.